No te lo puedes perder, un show espectacular, totalmente gratis para toda la familia, con artistas, concursos, premios y sana diversión. La animación de Fran Palomeque. Este público está encendido esta pila cuando usted quiera. Pasaje, manos arriba. De ese lado, de ese lado. Pasaje, atrás. Dele otro. ¿Cómo dice? Voy a escuchar el silencio Si llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querer De Ciudades del Ecuador, pasaje La mayor cantidad de utensilios de cocina Cuchara, plato, olla, taza, cuchillo Cuchara, plato, olla, taza, cuchillo